Digo hoy, chihuahua, vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo borro Tú, tú eres animal y yo soy jefe tal Me voy acercando y voy armando el plan Si lo compras algo se hace el esfuerzo 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.